¡Bienvenida! ¡Soy el asistido a los compañeros de este nuevo vídeo! ¡Estamos en URF! Y vamos a ver si sale alguna partida divertida No sé qué pasa en URF, que siempre me revientan, ¿eh? ¿O no, Faber? Siempre nos dan bien por el ojal, la verdad Bueno, bueno Casi siempre Le coges el gustillo al final Al final dices, coño, otra Riven Me van a follar Vamos a jugar, a ver con qué nos toca Yo creo, es que es lo que más os gusta Ver a ver lo que toca, pero casi siempre lo voy a poner en el título O sea... Esto no lo voy a poner en el título, voy a poner a otro Voy a poner a otro, vamos para allá A ver, ¿preparado? Preparado Vamos allá, acepta Chilean, Chilean mola, ¿no? ¡Gragas! Me voy a poner a Santa Gragas Y vamos a poner el dúo Navidad Ya es Navidad en Macedonia Nada puede con el aguirnaldo que vamos a darles Nada puede con eso Nos vamos a enfrentar seguramente a una Sieve y un Heimerdinger ¿Tú has visto las barbas que llevamos? No podemos perder Bueno, ¿que empieza esto o qué? Eres un spammer innato ¡Ah! ¡No! Hasta que no tengo laoweidolle nada Esty, el kartl El kartl El kartl una el kartl ¿cómo es la pena? Por lo degusta ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Ha quitado bastante fuerte Ahahahaha Bastante seria, ¿eh? Si, 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 si Ostias, me han reventado Me han reventado, tío Bueno, el Gragas también, ojo, eh Ojo cuando coge el nivel 3 El señor ese se acaba de comer una bomba Oye, quiero subir a level 2 Juego, ¿me lo permite usted? Claro, pero es que yo creo que Zilean lo han Lo han tocado bastante, porque para ser UR La bomba son cada 3,6 ¡Hostias! ¡A ver, me ha avisado! ¡A tope! ¡Me lo voy por culo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡He fallado todo, tío! ¡He fallado todo y lo mata aún! ¡Ja, ja, ja! ¡He fallado todo! Voy, 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 voy ¿Cómo la lentita? ¡He stuneado! ¡Me voy corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Los tuneo, los tuneo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo, no, no! ¡Me cago en la hostia! No me acordaba de su pasiva Me mierda, tío Ay, por favor, qué divertido ha sido esto Esto ha sido Hostia ¿Qué haces? ¿Qué dices? Hostia, menudo flash se ha marcado, eh Vaya flash eres ese Ese es difícil, eh Vale, 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 juego en sus mentes No, la bola va seguido La bola va seguido, gragas, vete a mí Venga, mátalo ¿Qué haces? Mira, te lo haces, eh Oye, que no sabes beber Corre, 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 corre Te ha salvado, eh Ese señor, eh Está enfadado, tío, pero está muy enfadado, eh Y ya está ¿Quieres matarlo? Cago en la hostia Dale, dale, dale Mátalo, ahí está, corre ahora ¡No he matado yo! Estoy un terrorista de la vida Oye, nos ponemos en serio ya, ¿no? La industria está siendo trabajada ¿Cómo ha muerto? No lo sé aún Ostras Está muchísimo Yo no muero, yo no muero Y lo mate Y lo mate No, 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 no Sí Vámonos Casi Dios, te quería salvar, cabrón Porque te has curado Te quería salvar la vida, tío Te quería salvar Te quería... Ostras 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 Ah Te ha sido Me cago en la puta, tío Tengo miedo de que está aquí en uno Vamos Nos toreo Ah Te jodiste Oh, 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 oh Dios mío Ostras, no, no Ostras Alguien te mató al Minerva No sé quién va a ser Joder Necesito de Me invito al Torian ya, tío Vamos No sé por qué pasa De mi casa así tan rápido Madre mía, yo he dicho no Madre mía Te quieren hacer un pijama de tiro Lo siento pero no ¡Oh! 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 ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mierda! ¡Hostia, la ulti que lo ha tirado! ¡Mierda! ¡Va a ir de mierda que ha tirado! Me tiro con todo, eh ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me la tiré! ¡Hostia, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Tira la R! ¡Tira la R! ¡Tírate pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Oh! ¡Hostios! ¡Tú hubo votos de Berlín! Hay mucho odio en esta partida, eh Hay demasiado odio en esta partida Aquí hay demasiado gente de la LFS ¡Lo siento! ¡Eh! Lo siento pero no, amigo ¡Eh! ¡Se lo meto, se lo meto! ¡Explota! ¡Explota! ¡Explote tu culo! ¡Explota! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Hostia! Me voy 8-8 con la tontería No voy en negativo Y he muerto mucho, eh ¡Estoy pecarry! ¡Estoy pecarry! ¡No! ¡Dios! ¡Me la ha ajustado, tío! ¡Me ha ajustado la R! ¡Ah, no me puedo hogar! ¡Vamos! No he podido curarle ¡Oh, sí! ¿A quién se lo ha tirado? ¡Ah, sí! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Corre, gordito! ¡Te mato! ¡Corre, gordito! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El 1 no va! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No vale todo días, tío! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Voy, eh Voy, eh Voy, con dos cojones Con dos cojones ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sí! ¡Vivo! ¡Vivo otro día! ¡Vivo otro día! ¡Vivo otro día! ¡Mátalo! 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 ¡Por Dios! ¡El eloguero! ¡Que no se muere, tío! ¡Hostiaos! ¡La has quitado toda la vida! ¡La has quitado toda la vida! ¡La has quitado toda la vida! ¡Tira uno en el culo y matas, eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué partida más loca, tío! ¿Qué es esto? Yo lo mato ¡Hijo de puta! ¡Dios, cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual la vida! ¡Me da igual la puta vida! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Mierda! 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 ¡No doy ni una, tío! ¡No doy ni una! ¡Me cago en la puta, tío! ¡No doy ni una, tío! ¡Han matado a gordo! ¡Mierda, mira, mira, mira! ¡Así te lo digo, así te lo digo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes mal, tío! ¡Tienes mal, tíes mal! ¡Vale, vale, vale! Tengo a Zonyas, tengo a Zonyas. ¿Puedes prender a... 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 de adorme? ¡Pues... estoy muerto todavía! ¿Quedas 5 segundos pa' que salga? ¡Oh, Dios mío! Pues yo creo que si apuro bien el Zonias Y con la E y tal Puedo estar todo el rato invencible El ángel guardián me tengo que comprar, tío Con el ángel guardián estoy inmune todo el año Vamos, vamos, vamos ¡He equivocado! ¡Hijo de puta! ¡Me tiro el Zonias con la R puesta! ¡Seré subnormal! ¡Condena! ¡No! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Santa Claus! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se murió! ¡Cartus! ¡Al cartus! ¡Al cartus! ¡Cago en Dios! ¡Al cartus! ¡Cago en todo! ¡Hostia! ¡Vamos con Dios! ¡Cago en Dios! ¡Que se viene así bien! ¡Cago en la hostia! ¡No me da ni cuenta! ¡Oye! ¡Que no me da ni una! ¡Oye! ¡Oye! ¡Porra que te dimensito cada uno! ¡Que han que hecho! ¡Mátame! ¡Vale! ¡Cuántas formas de resultar llevas encima! ¡Yo te voy a matar si te decís que va la otra vez! ¡La hostia! ¡No! ¡Pero es que ahora tengo ya la R! ¡Holstia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, gordo! ¡Ven, gordo! ¡Toma, que te doy un nivel! ¡Cuidado, gordito! ¡Está vivo, está vivo, gordito! ¡Está vivo! ¡Cago en Dios! ¡Dale, dale, dale, gordo! ¡No! ¡Que no terminen, que no terminen! ¡Que no terminen! ¡La Sever! ¡La Sever! ¡Puta! Y mientras tanto en la base, Papá Noel y su siervo están ahí descansando después de una noche de trabajo. Y bueno, hasta aquí la primera partida. Si dejáis 10.000 likes en el siguiente vídeo, os voy a traer un sorteo súper, súper grande para todo el mundo. Y va a ser la hostia. Además, tendréis una segunda parte, una segunda partida después de esta, que también fue muy, muy buena. Menuda dos partidas. ¿Cómo perder pasándolo bien? ¡Sí, señor! Espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo, suscríbete. Únete a la familia, bronzo más grande del mundo. Y ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis el enlace al canal de mi amigo Fave también. Espero que lo hayáis pasado bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!